¿Por qué me tengo que identificar con usted? ¿O están ocultando algo o qué? Es lo que yo decía. Nada más quiero ver qué es lo que hace. ¿Y están haciendo pasar los niños por una fila aquí? Se ha dado un regalo, no tiene nada que ver. Sí, no está bien. ¿Por qué bloquea mi cámara así? Que no puede estar tomando cosas. ¿Quién dice que no? No, no puede. ¿Quién dice que no? ¿No puede dar su nombre? No puede. ¿Por qué? ¿Quién dice que no? Y está destruyendo mi trabajo. ¿Ya ven cómo se llama? No, yo no. Digo, yo ustedes. Yo no lo estoy agrediendo. Ah, ok. Qué bueno. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo grabar? Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Digo, me está agrediendo, señor. Me está agrediendo. ¿Por qué? Déjeme grabar. La señora le está pidiendo, por favor. Mira, ¿y ya está? ¿Quién me hace una patada? Pero ya está sentida patada. Súltalo, suéltalo. ¿Quién es una agresión? No va a haber agresión. No. ¿Quién es una agresión? No está en una escuela. Sí, por eso. ¿Por qué tomo mi cámara? No, no estoy dejando. ¿Por qué tomo mi cámara? Perdón. Estamos en una escuela y hay alumnos. ¿Por qué tomo la cámara? Aguance, porque estamos chavos. Es una provocación, ¿no? Es una provocación, ¿no? No, 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 ya le dije a un amigo de internet. Tranquilos, tranquilos. Yo puedo decirle a los únicos. Mira, mi hijo está aquí en la escuela y voy a hacer la voy a hacer el... ¡Ugh! Yo te lo voy a limpiar. ¿Quién? ¿De qué va a... Yo no puedo correr mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!